... ... ... Recibimos ahora a Salvador Cacosalvar es amigo nuestro desde hace muchísimos años Tenemos pasadas, no sé si en este horario infantil se puede decir borracheras. Tenemos pasadas algunas borracheras y algunas tardes leciosas, de bodega y de plaza y de muchas cosas. Hace muchísimos años cuando él formaba dúo en la bazanca, donde yo les conocí. Además me acuerdo que fueron a mi pueblo, ponieron las lechugas de mi abuela, volvieron, las volvieron a comer. Desde el año 82 he estado vinculado con esta casa, trabajando con la Universidad Popular, con Pablo y con todos los colaboradores, incluido Isauro, por supuesto, que han pasado por aquí. Y nada, sin más, un aplauso grande para Salvador Cacho. Gracias. 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 Gracias.